Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail punto com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 En las últimas horas, o en los últimos días, se han conocido declaraciones del Intendente Municipal sobre el tema basura, ha mencionado una especie de campaña orquestada en cuanto a rotura de bolsas de basuras y otras situaciones que realmente provocan algunas complicaciones para todo el partido Pero claro, esta mañana el concejal José Sestari se mostró en contra de estas declaraciones que, como manifestábamos, había dado el Intendente Municipal Un tema en el cual usted ha venido trabajando, sobre todo el tema basura Sí, mirá, la verdad que me sorprendió lo que leí en el semanario protagonista, más específicamente con las declaraciones del Intendente que la ciudad está llena de basura que hay gente que rompe bolsas intencionalmente En principio, como concejal, yo, a través del bloque MIG, hemos pedido varias propuestas Una de esas es el expediente 50 barra 12, estamos hablando de febrero de este año donde pedimos al Intendente que nos refleje, o sea, está la ordenanza 56, 50 barra 3 que es del ejecuado de falta donde existen las sanciones para la gente que arroja basura en la vía pública y también la gente que quema basura Eso está penalizado con diferentes módulos, ¿no es cierto? Entonces, pedimos, hicimos un pedido de informe detallando, ¿no es cierto?, todo lo que se había hecho en campañas preventivas porque yo siempre voy primero a lo preventivo y después a la sanción Bueno, no ha sido contestado También, más allá de eso el Honorable Cuerpo de Liberantes el Consejo Liberante más precisamente aprobamos un, mejor dicho, no se aprobó se mandó a consulta al Ejecutivo un proyecto de un concurso fotográfico de agresiones al medio ambiente que esto es para que se haga un concurso donde la gente pueda sacar fotografías una especie de escrache a la gente que tira basura en la vía pública Esto puede ser cuestionable o no, el proyecto pero este bloque está proponiendo no está poniendo palos en la rueda con respecto al tema basura Bueno, y cuando en el mes de febrero lo hablé con el Intendente le pareció bárbara la idea se presentó el proyecto y el 23 de abril y todavía duerme en los cajones del Ejecutivo Otra, digamos, propuesta que también yo creo que podría ser viable es que a la noche yo lo que he observado es perros rompiendo las basuras Entonces, yo no te digo que en toda la ciudad porque el centro es muy complicado recolectar de día pero podrá ir a hacer una cuadrícula diferente en cuanto a la recolección de basura y que se haga de día en el sentido de que no hay perros polulando por la ciudad Así que, realmente me llama la atención porque en realidad y otra que hay una campaña intencional de la gente que está rompiendo bolsas Yo, realmente, yo no soy ni muchos mercedinos Yo trato de instruirme y ver saco a las 9 de la noche la basura a las 22 pasa el vehículo recolector por mi casa pero soy, como vecino trato de cumplir con la normativa vigente Ahora bien este año he presentado muchísimos proyectos que tienen que ver con gran cantidad de basurales clandestinos que hay en la ciudad que es impresionante Acá tiene que actuar el poder de policía del municipio en cuanto a que tiene una normativa vigente que sanciona a las personas que arrojan basura en la vía pública Pero a mí no estoy de acuerdo en que digamos que hay una campaña intencional porque, por lo menos, yo no lo hago y muchos mercedinos que buena gente tampoco lo está haciendo O sea que victimizarse y generalizar que todos hacemos lo mismo no me parece correcto Y bueno, ya les digo Por ahí, yo no tengo y le agradezco a Cablevisión la posibilidad que me da de comunicarme con los televidentes No tengo la prensa que tiene el intendente por supuesto porque soy un concejal Pero, para que la gente sepa que se han presentado proyectos para mejorar la situación del gran esparcimiento de basura que hay en la ciudad Lamentablemente, muchos quedan cajoneados y yo soy de la política de que no importa quién es el bloque que lo presente lo importante es que se le mejore la situación a la gente ¡Gracias! 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 Gracias.